Ya está. Ya está. Ya estamos entonces. Bueno, primero quería saludarles y agradecerles porque este es nuestro primer live. Entonces, muchas gracias por estar aquí y quería ver si primero se quieren presentar ustedes. Yo les voy a hacer una mini introducción. Bueno, aquí estamos con Isadora Ponce de Música Ocupa, que es un festival de música creada por Inconcierto. También estamos con Mariel Espinosa, que es señor maniquí y también es integrante de la banda Mundo. Están aquí porque ellas crearon, bueno, conceptualizaron, cantaron e hicieron un montón de cosas más para este film concierto que se llama Fragmentos del Arran, ¿cierto? Fragmentos sagrados. Fragmentos sagrados. Fragmentos sagrados. Fragmentos del Arran. Y, bueno, realmente yo estoy súper curiosa porque solo he visto el tráiler y ya estoy así como si fuera película de suspenso. Entonces, quería ver si nos pueden contar un poquito más o menos, empezar, ¿cómo nació esta idea? Si podemos ir primero con Isadora, por favor. Ya, bueno, el concierto tiene así como una trayectoria súper interesante en su historia y nace en realidad con la idea de colaborar entre amigues. Entonces, entre eso, hacer algo entre señor maniquí en concierto, en un formato de cuerdas y siempre viendo en este que podíamos hacer, justo había en la convocatoria al Festival de Música Sacra en el 2019 o 20, creo que, ajá, era para el 2020. Entonces, nos sentamos en un café y fue como, bueno, ya, aprovechemos que hay esta convocatoria y hagamos voz y cuerdas. Y en ese momento se abrió esta convocatoria que abría a pensar las distintas espiritualidades, no solo como un repertorio más clásico. Y dijimos, bueno, hagamos esta metáfora del maniquí, como este cuerpo que reviste muchas voces, muchos lugares, y hagamos lo mismo con las espiritualidades. Entonces, un poco indaguemos en las distintas relaciones que ha habido entre música y espiritualidad y haciendo un enfoque de género, que es un interés, bueno, la María ya les contaba su interés, pero sí, escuchan su música. Y también el mío, entonces dijimos, bueno, pongamos el rol de la mujer en esta relación, pero también pongamos a la mujer como centro, como creadora, que también es relevante abrir, empezar a abrir este campo en la música. Entonces, empezó así. Y luego ya, por los lados que creo que la María puede empezar a contar, ese fue algo muy bonito. A ver, o sea, claro, para el Festival de Música Sacra ya armamos un repertorio, ¿no es cierto?, y el principio de la conceptualización. Y después, bueno, vino el año pandémico, se canceló esa edición del festival, ya la idea se nos había metido en la cabeza, salió una convocatoria para fondos del IFSI, y decidimos aplicar con este mismo proyecto. Entonces, pero claro, ahí cambió el formato, porque tenía que ser un film, ¿no?, como un producto filmado. Entonces, claro, en principio dijimos, bueno, grabemos el concierto, ¿no?, pero después, o sea, quizás para esa era la convocatoria, pero como somos embalados y embaladas, terminamos como construyendo un viaje, ¿no?, como un viaje que transita este personaje, que es de esta mujer, que lo interpreto yo, pero que no es solamente señor maniquí, y que está relatado de una manera como bastante poética, usando fragmentos de relatos reales de muchas mujeres. Hay momentos, digamos, la música está hilada, como con momentos más contemplativos, ¿no es cierto?, más de reflexión. Entonces, ¿qué fue el resultado de muchos meses de estar como pensando, conversando, lanzando ideas, ¿no?, de por dónde se podía ir? Primero era un camino, luego otro. También, cuando ya se integró el equipo completo, ¿no es cierto?, Juan Manuel Ortiz, que entró como director del video, también. Obviamente aportó con su mirada, también con, sí, con su parte de la conceptualización, apareció otro momento en el film que nosotros no habíamos planteado desde el principio y que solo le sumó a la historia, ¿no?, a la narrativa. Entonces, eso, digamos, este es un film, un concierto, que es el resultado de más de un año de estarle como pensando, revisando, creando, y de que el mismo, la misma obra como que cobre vida y se dé forma a sí misma en el camino, ¿no? Chévere. Y, sí, justo mencionaron como que este cambio al enfoque audiovisual, porque, bueno, de lo que hemos seguido en los años de Música Ocupa siempre ha sido un espacio de colaboración, pero esto creo que ha sido una colaboración mucho más extensa, muchos más puntos de vista. ¿Cómo se manejó eso? O sea, ya sé que ha sido todo un año, pero ¿cómo se manejó eso? Y cómo, ¿cómo lo pulieron para que entre, o sea, y terminen este producto que se ve que, bueno, está hecho brazo? Bueno, o sea, como ahí, sí, digamos, cuando armamos esta narrativa, que empezó con esta relación entre música y espiritualidad, y terminó también, creo, bueno, estuvo Juana, que es la que hace el vestuario y también la conceptualización. Se volvió más, de repente, un trayecto del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque inconscientemente, eso, se volvió un producto, yo creo, que de arte feminista en su esencia y en su conceptualización, ¿no? Como empezamos a decir, ¿desde dónde podemos hablar? Desde nuestros propios cuerpos y cómo estos discursos religiosos y estas relaciones están en nuestra vida cotidiana, están en nuestra cotidianidad. Entonces, como que abrimos esto a hablar con más mujeres, hicimos entrevistas a mujeres. Entonces, de ese proceso, digamos, investigativo, desde nuestro propio cuerpo, empezamos a armar este relato. Entonces, yo creo que ahí ya, digamos, cuando armamos este relato, que era primero, partió del sonido como centro, ¿no? Pero era como, cómo vemos el sonido, no solo para tocar una pieza medieval o una pieza, yo no sé, chuar o un arrullo, sino era cómo sentimos eso en nuestros cuerpos. Entonces, también ahí cambió el cómo enfocamos la música, porque se habla un montón de campas. Como también la Mariela representa un personaje y un cuerpo y el vestuario también está conceptualizado en este cuerpo. Van a ver, que es un vestuario que habla por sí solo, ¿no? Y entonces ya, una dimensión visual. Y empezó a cobrar una dimensión visual hasta en las locaciones, ¿no? Que el lugar, al principio, íbamos a tocar en una iglesia barroca. Entonces, claro, ya era. Y luego fue como, bueno, si íbamos a afirmar esto, tiene que ser un lugar. Entonces, ahí, de repente, tuvimos también la suerte de encontrarle al fama, que el fama se embaló y como que fue así como, bueno, vamos a escautear. Y entonces yo, entonces fue súper interesante también encontrar a alguien que siempre quiso crear un diálogo con el sonido. Entonces, que también como un poco es, bueno, hay unas partes que es la poética de la imagen, pero también siempre acompañando a tener esta sensación del sonido y el concierto como el núcleo, porque al final es un concierto. Entonces, bueno, ahí para nosotros la articulación. Bueno, la primera cosa es este proceso de traducción a lo visual. Y que creo que ahí la Juana fue así como clave también, porque, claro, la Mari y yo sí tenemos como ideas, pero la Juana, al pensar también en el vestuario, siempre está pensando desde la imagen, ¿no? Entonces, ahí como con el Juan, la directora de arte, entonces ahí como que se empezó como a articular esto. Y luego, como experiencia de articular, claro, para nosotros es súper nuevo, porque es un equipo más o menos de 30 personas, ¿no? Entonces, nosotros como en concierto, y en eso inclusive menos que la Mari, porque, por ejemplo, nosotros no amplificamos nada. Entonces, siempre ha sido, ah, coges los instrumentos, a triles, tocas, ¿no? Y se acabó. Así como a la profesión, cargar triles, sí. Y claro, es que anotarles un espacio visual y sacar permiso y tal. Pero en esto sí fue como un montón, digamos, de capas, ¿no? Desde montar, montar una locación de filmación con luces, con gaffer, con riles, como, claro, como eso, con cámaras de cine. O sea, fue así. Claro, somos embalados. Entonces, todos. Todas las fichitas iban entrando, uno más embalado que el otro. Entonces, eso como. Sí, se ve una megaproducción. Y lo que yo tengo así un poquito de curiosidad, si es que se puede, ¿hay algún como adelanto de letra de lo que vas a cantar? Sí, o sea, el repertorio es un repertorio súper variado, ¿no es cierto? Que justo lo escogimos, como te decíamos, como punto, o sea, que el disparador que hizo que escojamos este repertorio fue el Festival de Música Sacra. Pero el criterio que usamos después para también armar, e incluso hubieron piezas que se compusieron para fragmentos sagrados solamente, es, digamos, el criterio es más un criterio como quizás afectivo y como que dialoga con lo que queremos relatar. Y eso que queremos relatar, sí, es muy íntimo y muy desde los afectos y desde la experiencia corporal. Entonces, van a haber canciones de Señor Maniquí, pero en arreglos para el ensamble, que es Cuarteto de Cuerdas, Percusión y Piano, dependiendo de la canción, es un formato u otro. Hay canciones, hay repertorio de música antigua, medieval, europea, hay un arrullo afroecuatoriano, hay una canción también que fue compuesta para esto de Señor Maniquí y que la escribimos junto con la Isa. Entonces, el repertorio es súper, súper variado, o sea, y es tanto, digamos, original como hay canciones interpretadas, digamos. Sí, y esto que dicen, o sea, un equipo de 30 personas y es un esfuerzote. Entonces, aquí como para un intermedio dar ahorita la invitación que va a ser mañana, el lanzamiento de fragmentos a las 11 y 7, si no me equivoco. Ajá, ajá, es mañana a las 12 y es un aporte voluntario. Entonces, quisiera ver si quisieran hacer alguna invitación que el aporte voluntario se dé, porque siento también que la gente, por no dar el aporte, tampoco lo va a ver, pero, o sea, hacer un llamado a que vean, así no aporten, pero también si podemos aportar con algo, lo hagamos. Ajá, justo, o sea, es de entrada liberada, en realidad solamente tienen que registrarse en Passline y para llegar a ese link, bueno, ese link está en muchos lugares, está en la bio de mi Instagram, la bio del Instagram de Música Ocupa, está en el evento en Facebook. Entonces, en principio solo, digamos, con que vayan y se registren, ya les llega, no es cierto, el link para verlo mañana a las 11 o a las 7 de la noche, a la hora que ustedes se registren. Ahora, este proyecto, como les decíamos, ¿no?, es el resultado de mucha gente embalada, entonces el presupuesto que teníamos originalmente es mucho más, era para algo mucho menor de lo que hicimos. Entonces, contamos con el aporte del público para poder acabar de financiar y que esto, además de lo precarizados que estamos normalmente los trabajadores de la cultura, ¿no es cierto?, los y las, con pandemia eso, o sea, se potenció al máximo y al mismo tiempo tenemos tantas ganas de hacer que lo hacemos de todas maneras. Entonces, el aporte del público representa justo ese valorar como este trabajo y que a la final lo hacemos para el público, o sea, no hay otra razón. Entonces, sí, digamos, con que puedan aportar un dólar, dos dólares, eso ya es un montón y creo que es algo que nos gastamos, o sea, en una cerveza, en una salida, en un café, o sea, esos cinco dólares que te gastas en un café a nosotros nos ayuda un montón. Bueno, ahora, Isa, ¿tenías algo más que decir? Sí, o sea, creo que la María dijo, pero yo creo que, claro, que dentro de esto nosotros consideramos, como están igual en el marco de Música Ocupa, eso, que todos tenemos derecho de acceder a cultura, pero también que se tiene que crear una corresponsabilidad, ¿no?, como si queremos producción cultural, además local, y eso es lo interesante, o sea, para mí es muy importante, yo sé que con el mundo globalizado nosotros podemos consumir lo que nos dé la gana, inclusive gratis, o sea, ahora como las formas de gratuidad por internet, y más como es una cuestión, digamos, en línea, pero también es interesante pensar que eso, ¿no?, que la cultura y que las producciones locales están dialogando con nuestra historia, con nuestro contexto, ¿no? A mí me parece muy importante eso, ¿no?, porque este concierto es de un cuerpo localizado, y tal vez sí, no es de todas las mujeres del Ecuador, porque estamos hablando de nuestros cuerpos y es donde partimos, pero también es ahí, desde esa arte que se produce, que se produce un diálogo y una reflexión con lo que nos está pasando, ¿no? Entonces también siento que tenemos que, ahí sí como sociedad ser responsables y corresponsables, o sea, del espacio cultural que queremos crear, ¿no? No podemos también como seguir dejando que, bueno, que el Estado ponga y que con las migajas del Estado se produzca, además lo que el Estado decide que se tiene que producir, porque también es así, ¿no? Como hay un discurso dominante. Entonces, si no tampoco ayudamos a estos espacios autónomos y estos espacios autogestionados, que al final, como decía la María, somos nosotros, no se va a seguir produciendo, ¿no? Y eso se afecta directamente en el tipo de sociedad que somos y que queremos reflexionar. O sea, si nosotros no nos cuestionamos desde nuestros cuerpos, no es lo mismo que eso, como las dudas de una mujer inglesa, podemos compartir mucho porque, bueno, no sé, el patriarcado está en todos lados. No es lo mismo el patriarcado que queda en Inglaterra, ¿no? O la historia económica. Y siento que eso a veces nos olvidamos que el arte también está tejido de eso. O sea, que inconscientemente, así sea que nosotros no es que decimos, bueno, vamos a hacer un arte, la sociología del arte, no. Pero estos cuerpos que están creando están atravesados por todas esas relaciones. Entonces, me parece importante eso, que también empecemos a consumir, porque estamos consumiendo en todos los espacios de la vida, como decía la María. Claro, me gusta full esto que dices, como que de poder identificarnos con el arte que estamos consumiendo y creo que esto es un ejemplo clarísimo, especialmente para mujeres, por ser una pieza feminista, básicamente. Lo que vamos a hacer ahorita es pasar el video para que vean el tráiler de fragmentos y después seguimos hablando un poquito más para conocerles de ustedes como artistas y hablar de sus ritualidades y cómo están estas expuestas en este film concierto. A ver, déjenme... Ya está. Se está cargando. Hasta eso sigo hablando. Bueno, ahorita los que nos están viendo y los que nos verán después del video grabado, por favor sigan a Música Ocupa, Señor Maniquí en Concherto Ecuador, en sus redes, en Facebook, Instagram, siempre están ahí actualizándonos, especialmente con toda la programación de este mes que es Música Ocupa y que realmente mis respetos porque hacer en esta pandemia todavía poder seguir ocupando espacios o así sea de otra forma y descubriendo nuevas maneras, me parece hermoso. Entonces, un proyecto muy chévere. Felicitaciones. Y ahorita ya vamos a pasar el video. Ya, bien. Música Ocupa. 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 para que lo vean, que no sea un spoiler entonces bueno, volviendo a la conversación sobre las ritualidades ¿qué nos pueden compartir personales, sus rituales personales algo que quieran decirlo a ver Issa a ver esa pregunta que nos haces bueno, como te contaba en el proceso nosotros entrevistamos a mujeres digamos amigas o queridas porque nos dimos cuenta que estos discursos de la espiritualidad en realidad están construyendo imaginarios femeninos entonces directamente implican cómo vivimos nuestro cuerpo nuestra sexualidad, la maternidad la menstruación, entonces bueno tuvimos una serie de temas y les preguntamos a estas chicas y obvio uno de ellos era como ¿qué ritualidades tienes? y con la María escuchábamos estos audios para ver van a ver ahí como fragmentos de voces que aparecen en el concierto y nos dimos cuenta que las dos nunca habíamos respondido esto, ¿no? como que mandamos a todas las chicas y nos preguntábamos y claro al principio yo decía no tengo ritualidad o sea les escuchaba digamos todas estas mujeres decían yo como soy huérfana de ritualidad primero y después como todo soy una mezquiza huérfana y después fue súper interesante porque cuando escuchaba los audios me identificaba con un montón entonces decía como claro a veces uno tiene pensado la ritualidad en esta dimensión como claro el discurso religioso yo que sé de ir a la iglesia a tener una práctica atada a un discurso muy fijo y creo que ninguna de las dos tenemos eso entonces también el film es mostrar que la ritualidad y que en este mezquizaje justo nosotras llevamos esta ritualidad a la vida cotidiana entonces claro yo siento que tengo muchos rituales la escritura para mí es un ritual y dentro del proceso de escritura tengo actividades que siempre están ligadas a la escritura y que tal vez no son así como ceremoniales no decir bueno no siento hago esto paso uno paso dos pero me doy cuenta que siempre en esos procesos se dan entonces por ejemplo para mí la cuestión del espacio el momento de la luz una actividad con mi cuerpo o sea siempre que escribo me tengo que mover entonces esa es una la otra por ejemplo hay muchas mujeres que también tienen esta práctica de con el agua con el mar yo también tengo esta conexión con el mar y con la natación y es un momento mío o sea es un momento de conexión conmigo pero también de liberación de este yo a mí me gusta mucho el mar porque siento que te puedes morir en cualquier momento cuando entras a nadar al mar entonces te desconectas también con esta posibilidad del yo y solo estás ahí como meditando y luego también tengo una especie de objetos o sea me di cuenta que tengo objetos de personas que amo no diseñados exactamente en un altar como va a aparecer en este film van a ver que las mujeres tienen muchos altares pero también la necesidad de tener esos objetos cerca mío y cerca de mi espacio de trabajo entonces yo veo ponte mi libro de mi mesa donde escribo y trabajo y claro los libros son como están ahí y cuando están ahí mis libros y están ahí no sé mis cuadros y cosas de mi mamá y las casas son ítems que necesito para entrar digamos a este espacio de conexión conmigo tocar el piano entonces claro me di cuenta que hay cosas que no son así como que rezo pero son momentos muy míos y momentos por la naturaleza donde me conecto creo que ahí van son rituales cotidianos que chévere porque ahorita que dices y yo me puse a pensar instantáneamente y también estoy como con cuáles serán los míos pero creo que es un buen ejercicio para identificarlos así que espero que el video también lo nos llame a hacer eso y el tuyo Mariela si nos puedes compartir también bueno nada como te decía Laísa a las dos nos pasó eso ¿no? como no nos hicimos las preguntas a nosotras mismas cuando empezamos a escuchar fue como no sé si podría elaborar tanto pero sí lo mismo o sea creo que los míos son o sea desde hacerme un té para mí el té es como un o sea es quizás no sé como la la llavecita que tengo para para entrar en un estado ¿no? como de concentración o de o de contemplación también pienso no sé incluso ahora en la pandemia también han surgido nuevos rituales no sé para mí salir a la terraza a mirar la montaña o sea es como es algo que antes yo no hacía tanto porque claro uno sale entonces no como que no sé ahora creo que valoramos mucho más como ese espacio de esos momentos de darse de desconexión con la tecnología ¿no? como y de contemplación que es algo como tan tan poco valorado en esta en este sistema en esta sociedad y después bueno la práctica de canto ¿no es cierto? también se vuelve como un ritual porque además está ligada con la respiración siempre entonces la respiración te lleva también como a un a un estado de relajación y de y de conciencia corporal que creo que que inevitablemente se conecta con más cosas de las de las que de las materiales o de las que vemos de las que podemos percibir la música misma ¿no? como entrar en el trance de de tocar y por ejemplo en ese sentido cuando toco con otras personas o sea por ejemplo cuando eso mismo en los ensayos con la Isa o cuando toco con mi banda Moon ¿no es cierto? que ya vamos tocando hace tanto tiempo y que con quienes yo comparto o sea uno de ellos ahorita en la alineación actual uno de ellos es mi hermano y el otro es mi amigo de toda la vida el la conexión que tenemos entre los tres y como eso que constru ese momento que podemos construir cuando cuando tocamos por horas juntos es es sí o sea para mí es un ritual sagrado es un espacio sagrado y como como de mucha de una conexión muy profunda creo yo y sí también tengo un altarcito en mi velador y a veces en las noches prendo la velita ¿no es cierto? o a veces me leo el tarot a mí misma con un tarque yo no es que sepa leer pero tengo unas muy hartas que solo sacando una como que ya los lo que dice cada una es increíble y por ejemplo ese y también los rituales que hemos hecho pero ya con este acabo que tenemos con mi grupo de amigas así variado o sea que es un grupo que muta todo el tiempo y del cual también ha sido parte de la ISA que en en las como en las noches de luna llena nos juntamos a hacer brujería básicamente esto es todo lo que va a decir me encanta que teníamos rituales y de repente teníamos un montón claro o sea como nosotras empezamos nos dimos cuenta que también como que lo que decía la Mari como contemplativa ceremoniosa esta cosa de siempre estar en contacto con tu cuerpo con lo que te está pasando y que que cosas te llevan a esta introspección como ese insinismarte de otra forma si creo que es un es un buen ejercicio y justo tú estabas mencionando Mariara lo de de tener o sea ver por la terraza y sentir la naturaleza ¿en qué se diferencia este o sea cómo fue su experiencia el film concierto de de sesiones del natural que y a este o sea que se le ve claro totalmente más conectado con el ser que con el que con el exterior digamos cómo cómo lo sintieron diferente y si nos pueden hablar un poco las diferencias de esos de los de estos dos últimos films bueno para mí digamos desde el lado de de la conceptualización que soy parte en los dos el uno era crear cómo podemos mostrar desde la música al menos desde el armaje del repertorio del guión distintas relaciones con este entorno entonces para mí era otro proceso porque en este era muy nuestro o sea fragmentos sagrados era mi cuerpo ahí mi cuerpo o sea pensarme yo como mujer y empezó eso tal vez desde una investigación un poco más musical externa pero de repente descubrir cosas es como ah mira o sea mi contacto por monjas por monjas y un convento y tengo acceso a esto que ya viene con todo un bagaje entonces empiezas a preguntarte sobre tu cuerpo y luego creamos una narrativa en base directamente sobre nuestros cuerpos en cambio en el otro para mí fue como mirar distintas distintas agrupaciones musicales músicos y músicos donde siento que su conexión con este entorno se manifiesta de diferentes maneras de una manera muy ecológica entonces no sé cuando yo veía la música del Fidel obviamente hay una cosa tuya como a mí si me lleva a una conexión como un propio ecosistema pero también pensar que el cuerpo es un ecosistema o sea cuando yo le escucho a él es como la posibilidad de tu cuerpo de crear vida de crear sonido con cada con cada movimiento con cada sonido y como eso también está articulado a una afuera entonces cuando trae la marimba ya está trayendo como toda una historia y un bagaje y cuando lo conecta a lupiarse también es pensar que lo humano es humano que la tecnología también es humano entonces para mí eso era pensar el entorno como este ecosistema después también la obra no sé era como pensar eso el viento y como también en la música clásica es mucho más abstracta pero esta compositora Ana Gamboa como compuso a partir del espacio entonces ella es aire sutil de las alturas y yo cuando escuchaba esa obra sentía el páramo o sea me sentía ahí en el páramo entonces siento que era como otro tipo más de tu cuerpo localizado en este espacio que siempre está en diálogo y que te habla tan fuerte porque siento que ahí sí nosotros habitamos un territorio que yo nunca yo siempre me he pensado súper urbana y cuando vivía en Holanda siempre decía yo no tengo contacto con la naturaleza soy así como hija de los ruidos y el tráfico y cuando llegué a Holanda lo primero que me pasó fue que vivía a cinco metros bajo el mar y el agua no sonaba entonces yo me ponía en los canales y de repente decía el agua aquí no suena o sea ¿qué pasa? estoy rodeada de agua y el agua no suena entonces me acuerdo que fue el primer impacto que tuve la primera semana o sea dije aquí ¿dónde está la naturaleza? ¿dónde está el sonido? o sea como que buscaba el sonido y claro después fue la primera cosa que fui corriendo así a donde un holandés a decir como oye ¿por qué el agua no suena? ¿así qué les pasa? y entonces claro así como mi profesor me decía ustedes latinos contacto con la naturaleza o sea como ni siquiera se habían percatado y claro el agua no suena porque tienes todo un aparataje humano bombeando porque si no se hunde ese país pues claro tienes una naturaleza controlada y yo me di cuenta que eso lo que decía la mar y está les vives la montaña o sea así sepa que eres urbana y que no se nos salgo a subir montaña siempre tienes esa sensación que eso que tú no dominas la naturaleza más bien al contrario y que la naturaleza está ahí con esa fuerza y esa energía y que es necesaria entonces de esa manera siento que claro el concierto botánico era más sentir esa diversidad sentir como todos la vivimos de otra manera a través del sonido y en cambio los fragmentos sagrados para mí era como eso mi cuerpo como como mi cuerpo está ahí como mi cuerpo ha sido moldeado como mi cuerpo está está lleno de contradicciones está lleno de cortes pero también está lleno de mucha luz y como habitan tantas cosas adentro y era ver eso en mi cuerpo y en otras mujeres y que la música me lleve como a ese viaje interno o más acá más intimista que lindo es y para ti Mariela bueno yo en concierto botánico fui como la la invitada de Pitecus entonces ahí mi rol cambia un montón porque ahí soy intérprete totalmente y ese rol a mí me gusta mucho también porque me gusta poder como explorar y adentrarme en la creación de otro de otra persona quizás y desde ese mismo lugar ¿no es cierto? por ejemplo el rodaje fue yo ahí llegué muy campante a la hora a la que ya había comenzado ¿no es cierto? ya estaba vestida maquillada ah no ahí me maquillaron y y canté y después me fui ¿no? en fragmentos no fragmentos fue o sea esa experiencia digamos personal fue totalmente distinta porque fragmentos veníamos de días de sacarnos la madre bueno yo en fragmentos estuve en la preproducción mi rol era más bien como ensayar y estar como así muy enfocada en la música que también es un lugar de privilegio porque porque estar en la producción es sacado la madre mucho más pero claro el día del rodaje ahí sí que fue o sea desde las cinco y media de la mañana hasta las siete de la noche sin parar sin parar ni un segundo entonces sí digamos esa es como experiencia personal fue totalmente distinta y después así como la atmósfera de uno y otro claro fueron totalmente distintos ¿no? yo creo que lo que les quizás lo que bueno una de las cosas que les diferencia es eso ¿no? que quizás en concierto botánico la mirada es quizás hacia afuera ¿no? hacia lo que nos rodea mientras que en fragmentos sagrados es una mirada hacia adentro qué lindo todo esto que nos cuentan realmente estamos bastante emocionados de ver este este video ya han creado mucha expectativa desde el trailer creo yo pasamos a ver un gusto ¿no? sí vamos a pasar una última vez y volvemos a poner dónde pueden entrar el link vamos a pasarle después y ya veamos está listo está listo entonces vamos bien bien Gracias. 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 Y creo que podría ser interesante después que puedan hablar un poco más de estos procesos. Eso quizás es una cosa interesante que sí quisiéramos agregar, como además de la invitación a que vean esta transmisión mañana, que nos, o sea, y aparte de los espacios que nosotras mismas, nosotras mismas podríamos abrir para justo conversar y reflexionar. Sobre esto, sí nos encantaría recibir como su, la percepción, las emociones, las ideas de la gente que lo vea, ¿no? Como nos encantaría eso, o sea, que sentir que esto es un diálogo justamente. Exacto. Sí creo porque, o sea, creo que va a dar mucho para reflexionar de todas las cosas que han dicho, especialmente lo que a mí se me ha quedado bastante de esto de consumir el arte nuestro con el que podamos identificarnos, y como mujeres y feministas tener estos productos, creo que a todas nos va a llegar de alguna u otra forma, por medio del audiovisual y la música que es tan potente. Entonces, eso, quería agradecerles por darnos su tiempo, por toda esta explicación y por lo que vamos a poder ver mañana. Muchas gracias, muchas gracias, igual, por la invitación. Y nada, igual, repetirles al público que se transmite, que este film se transmite el día de mañana, a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Para verlo solamente tienen que registrarse en Passline y pueden llegar a ese link o a ese evento de Passline a través del link de mi bio de Señor Maniquí, también del link de Música Ocupa, el evento está en Facebook. Y les recomendamos que se registren ya, o sea, que no esperen a mañana a las 11 y 59 o a las 6 y 58 de la tarde para hacerlo, sino háganlo ahora y así les llega el link con holgura, porque si ya se pasan de la hora del evento, me parece que ya no aparece en Passline, o sea, ajá, no, digamos, no pueden llegar tarde. Chicos y chicas. Punto listo. Ajá. Sí. Entonces. Vamos a dejar el link igual en los comentarios para que la gente pueda entrar ahí. Y eso, estamos, felicitaciones igual por esto y por todo el festival y por traernos estos productos, realmente. agradecidos como consumidora de la cultura. Gracias, de verdad. Gracias. Cuídense mucho y ya estaremos hablando entonces. Listo. Adiós. Chao.